Nos encontramos aquí con una persona que nunca la habíamos visto en este tipo de reuniones. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Rosalía Cabrera. Rosalía, ¿cómo fue que llegaste a estas reuniones? Fui invitada por usted y para este evento fui invitada por el señor Carlos Escorcia y gracias al señor me dio la oportunidad de venir aquí a recaudar fondos para la nena de mi amiga que falleció el día 18 de julio. Rosalía, ¿qué te parece en este tipo de reuniones comunitarias? Me parece que son bien informativas para personas latinas como yo, que crecí aquí, nací aquí en los Estados Unidos, pero no sé mucho sobre de mis raíces y en este evento empiezo a valorar más a mis familiares. ¿A tu cultura? A mi cultura. Ok, ¿cuál es tu origen? Mi origen es nicaragüense, pero yo nací aquí en los Estados Unidos. Ok, ¿también es cubana? Tengo tías que son cubanas, pero me relaciono más con los nicaragüenses. Ok, si tú quisieras darle un mensaje a la juventud que nace aquí, referente a proyectarse con su propia cultura, ¿qué le dirías? Sí, a toda la gente como tú que nació aquí. Creo que es importante saber de dónde venimos y para poder realizar un futuro necesitamos saber de dónde venimos. Gracias. De nada. Gracias.